Tras la destrucción de la vía en el tramo Río Copueno, Río Urbano, por las crecidas del río, la población de Sevilla Don Bosco está enfrentando serias dificultades, entre ellas las de sacar productos agrícolas al mercado de Macas. Así expresó el presidente del gobierno parroquial de Sevilla, quien vino a pedir ayuda a la gobernación. Mi presencia aquí es aquí hoy en Macas para hablar con la gobernación en vista de que necesitamos que se declare en estado de emergencia la parroquia y la provincia. Estamos afectados con lo que es con los pasajes y también con la parte del transporte y también la trayectoria de los productos de acá a Macas, por lo cual estamos tratando de ver la manera de cómo solucionar y cómo hacer comisiones técnicas para dar solución urgente a este problema que tenemos en la parroquia Sevilla Don Bosco. Hasta se ha cuadruplicado el costo del transporte por esta situación, informó. Antes que estaba a 40 centavos, ahora está costando $1.50 hasta $2 dólares. Imagínense que dos de ida y dos de vuelta son $4 dólares. Si alguien que trabaja el diario, gana $12 dólares, llegaría a su casa con $8 dólares. Y también hay gente que también no tiene ni trabajo, entonces es peor. $4 dólares para ir y volver de Macas es complicado y es difícil. Fabricio Narváez espera que el COE tome la decisión de declarar en emergencia. Sí, bueno, estamos llamando a la unidad que se pronuncie también en el COE provincial. En estos instantes estamos yendo a visitar la gobernación para unirnos todos, unirnos a alcaldía, junta parroquial, prefectura, gobernación y todas las entidades públicas de aquí de Morona, Santiago, todos los cantones. Porque esta afectación a la vía no solamente afecta a Macas ni Sevilla Don Bosco, está afectando a gente de Palora, a gente de Taisha, a nuestros hermanos de Huamboya, a nuestra gente de Limón, también de Pablo VI, por lo cual es una emergencia provincial. Y hasta deberíamos ponernos de acuerdo para que ya cada municipio traiga su maquinaria y drenar el material que está en el río de Lupano. Y estamos gustosos de recibir en las vías agrícolas de Sevilla Don Bosco este material. Ayer tuvimos una asamblea con los síndicos y presidentes barriales preocupados justamente de esta emergencia, por lo cual tuvimos unas resoluciones, entre las más importantes, que se declare emergencia provincial y parroquial, también que se haga un paso lateral, porque ahora por pleno centro de Sevilla están por primera vez pasando trailers, pasando buses, pasando camiones, a toda velocidad necesitamos señalética y que de alguna manera se ponga orden al transporte y también que se regule los precios de los pasajes. No puede perder tampoco la gente de los buses ni de los taxis, también cuesta mantenimiento, la vía está en mal estado, por lo cual estamos viendo de alguna manera se subsidia estos pasajes, a ver cómo se ayudan nuestros hermanos, su armas que todo, porque hay una ley, la ley amazónica o lo del Fondo Común, con lo cual se quiere subsidiar en los vuelos a Trascutucú, esperamos también que se pueda subsidiar con este Fondo Común a los pasajes desde Sevilla Don Bosco hacia acá, el Cantón Morón. ¿Quién sabe que se debe hacer una gran minga para drenar el material del río Pano? Bueno, hacer primeramente la gran minga, o sea, drenar el material del río, que el río tome su curso natural como era antes, y de ahí ya creo que va a haber un poquito más de paso y se puede ya hacer un relleno provisional, puede ser, no sé la verdad, pero lo más importante es que ya se dé obras a futuro aquí en Morón a Santiago. Necesitamos obras como las que se hacen en Guayaquil, como las que se hacen en Cuenca, como las que se realizan en Quito, unos puentes enormes, por lo cual acá en Sevilla Don Bosco también se merece, la provincia de Morón a Santiago se merece estos recursos, ya en las provincias del norte de la Amazonía ya están declaradas de emergencia, en el Azuay está en emergencia, y aquí en Morón a Santiago nadie se ha pronunciado, ni tampoco se ha visto qué soluciones se puede dar, por lo menos reunirnos, reunirnos y buscar las mejores soluciones, más bien llamo a la unidad, ya trabajar de manera mancomunada, como usted dice, para poder ser parte de la gran minga y dar solución a este problema del paso Maca, Sevilla Don Bosco. Por ventaja, no se ha suspendido el servicio eléctrico en la parroquia, informó. En ciertos sectores sí, pero no, en general en Sevilla Don Bosco no se quitó la luz, más bien estamos esperando que se dé solución, y no esperemos a que se nos quite la luz para poder ver qué solución se puede dar. Con lo sucedido, no solo ha perdido Sevilla Don Bosco, sino también la ciudad de Macas comentó. Bueno, estamos preocupados por la parte productiva, no solamente el sevillano vive del Macabeo, el Macabeo también se ve que estamos extrañando al sevillano, porque el que vende aquí su plátano por 40 dólares, 50 dólares, ya va llevando su arroz, va llevando su fideo, va llevando ropita, va llevando zapatillas, entonces en la parte económica se ha afectado bastante. Estamos viendo la manera de cómo, por camiones o de alguna forma, traer los productos de Sevilla a Macas, igualmente el Macabeo que de alguna manera vaya a activar su economía en Sevilla Don Bosco. Ha causado una crisis terrible, también con lo de la pandemia estamos afectados, el virus todavía sigue en el ambiente, no se ha ido, por lo cual llamo, llamo de manera urgente el COE nacional, que venga a Morona, Santiago, que apoye, que se active el COE provincial, y tratar de buscar las mejores soluciones, y que se haga algo, más todo en las parroquias, estamos en Transcutucú, en la zona de Miasal, estamos inundados, hemos ido, hemos visitado, pero la gente también dice, señor presidente, no vengan con las manos vacías, con algo toca ir, y con el presupuesto de la Junta, porque él es muy limitado, muy corto. Bueno, por lo menos estamos viendo la solución para que se pueda, de la manera más rápida posible, más todo informar a Sevilla Don Bosco, qué se va a hacer, qué acciones va a hacer el COE provincial, eso es lo que estamos preguntando, y también integrarnos a esta solución. Ahora solo falta que colapse el puente Sucua-Ceipa, que es la vía alterna, por el exceso de peso de camiones y trailers que están pasando varios a la vez. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Exprésate, Morona, Santiago.